Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver un poquito de teoría y entender un poco por qué tenemos que utilizar Laravel y qué beneficios nos va a aportar. Laravel es un framework para el desarrollo de aplicaciones web con PHP, por lo tanto debemos tener conocimientos sólidos, como ya dije en el primer vídeo, de PHP. Gracias a la sintaxis elegante y expresiva que utiliza, todos los métodos que vayamos utilizando, que están definidos ya en Laravel, nos van a decir qué hace cada cosa. Laravel hace uso de distintos patrones que vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos adelantando en el curso, conforme vayamos avanzando en el curso. Pero para que te hagas una idea, nos soluciona las tareas más cotidianas que nos encontramos en nuestro día a día, como es el trabajo con rutas, el trabajo con migraciones para llevar a cabo un control de bases de datos, el trabajo con bases de datos a través de Eloquent o de un Query Builder que nos ofrece ya de base, el trabajo con vistas gracias al motor Blade, el trabajo con validaciones de formulario gracias a los for requests, el trabajo con APIs gracias a los Eloquent EPA Resources, el trabajo con cualquier cosa que podamos necesitar para llevar a cabo una aplicación web. Bien, dicho esto, quiero que antes de entrar en materia veas el ecosistema que tiene Laravel y entiendas por qué nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día. Si venimos a la sección de ecosistema y desplegamos este drop down, verás que todo esto de aquí son cosas que Laravel ya ofrece de base, aunque no todas son gratuitas. La mayoría son de pago, pero ten en cuenta una cosa, cuando quieras utilizar cualquiera de ellas te vas a ahorrar un montón de horas para llevar a cabo funcionalidades que ya existen y no las vas a tener que escribir tú. Así que lo que tienes que hacer es mirar si el número de horas que vas a invertir te supone el costo que tiene el paquete que quieras utilizar. Por ejemplo, Laravel Nova es un panel de administración brutal que nos ofrece Laravel que tiene un costo de 99 dólares para cada proyecto. Ahora tienes que contar cuánto tardas en ganar 99 dólares y si el tiempo que tardas en ganar 99 dólares es más que lo que te ofrece Laravel Nova, o sea, más que lo que tardas en hacer lo que te ofrece Laravel Nova y lo necesitas, lo que tienes que hacer es comprar Laravel Nova porque aparte todos estos paquetes son propiedad de Laravel Framework y son desarrollados por Laravel Framework. Por lo tanto, vamos a poder ayudar, apoyar a Laravel Framework para que siga creciendo y vamos a estar utilizando las herramientas que este framework nos ofrece. Vamos a repasar un poco qué es todo lo que hay. Vapor, Serverless Platform, es proyectos Laravel sin servidor. ¿Qué significa? Cuando tú tengas que crear proyectos grandes y escalables, lo que tienes que hacer es utilizar Laravel Vapor. ¿Por qué? Porque va a permitirte escalar tus proyectos a demanda conforme lo vayas necesitando a través de una interfaz que te provee. Todo esto utiliza Amazon Web Services y vamos a tener un panel donde vamos a poder monitorear toda la actividad de nuestro proyecto. Laravel Forge es un sistema de hosting que nos ofrece Laravel. Todo esto ya he dicho que es gestionado por Laravel y Laravel Forge yo particularmente lo utilizo cada día en mis proyectos para coger el código de mis proyectos Laravel, subirlo al servidor de Forge y configurarlo con un dominio. Ahí tienes certificados SSL gratuitos, tienes trabajo con jobs, con trabajos que se van ejecutando en background y tienes todo lo que puedas necesitar, lo tienes en Laravel Forge porque es un servidor especial y dedicado para proyectos Laravel, aunque no exclusivo. Todo lo que necesitas es un proyecto Laravel, un repositorio de GitHub y conectarlo con Forge. Con eso tienes todo. Con un sencillo comando vas a poder hacer el deploy si lo deseas o directamente haces push a tu repositorio de GitHub o de GitLab o de Bitbucket y una vez tengas el código en el repositorio, eliges la branch que quieres utilizar en la interfaz de Laravel Forge y vas a poder subir todo tu código para que quede automáticamente listo. Todo esto con un script que tú vas a poder configurar para hacer el deploy desde Laravel Forge. Envoyer. Deploy rápido, sin perder tiempo. Es una plataforma que te permite hacer el despliegue de tus proyectos rápidamente a través de una interfaz como no podía ser de otra forma. Nosotros en la plataforma de cursos de desarrollo web utilizamos Envoy. Que es un paquete de Laravel que nos permite hacer lo mismo pero con cierta configuración y solo está disponible para Linux y para Mac. Horizon. Nos permite monitorizar las colas. Las colas son trabajos que nosotros ponemos en background y que se van ejecutando sin que el usuario tenga que estar pendiente. Por ejemplo, imagínate, creas un proyecto que trata de que el usuario suba un vídeo y que después ese vídeo se procese, como puede hacer YouTube o como puede hacer Vimeo. Horizon es una herramienta que nos va a permitir monitorizar los trabajos que se están ejecutando. También súper recomendable. Laravel Nova, ya lo he comentado. Una interfaz, bueno mejor dicho, un panel de administración brutal con lo mejor de Laravel programado por los desarrolladores de Laravel. Laravel Echo. Aplicaciones en real time. Sí, Laravel también nos permite crear aplicaciones en tiempo real de distintas formas y Laravel Echo es gratuito y lo podemos utilizar para nuestros proyectos. En curso de desarrollo web tenemos varios cursos donde vemos cómo trabajar de forma gratuita con esta poderosa herramienta. Lumen, un micro framework. Muchas veces no necesitarás utilizar todo lo que te ofrece Laravel, sino solo querrás un trocito de Laravel y no quieres al monstruo. Entonces en ese momento lo que tienes que hacer es mirar si los requisitos que ofrece Lumen, mejor dicho, las características que nos ofrece Lumen, son suficientes para llevar a cabo tu proyecto. El caso más típico de uso de Lumen en lugar de Laravel es cuando tienes que desarrollar pequeñas APIs que puedan ser consumidas por terceros. En ese momento es la mejor opción para llevar a cabo el desarrollo con Lumen en lugar de utilizar Laravel. Te ofrece la misma sintaxis y muchas de las opciones, de los métodos y de las características que vienen con Laravel, pero quita muchísimas para que nos quedemos con lo mínimo. Homestead. Esto al final lo que hace es utilizar VirtualBox para crear una imagen y basada en Linux vamos a poder crear entornos virtuales súper avanzados que nos van a permitir simular entornos de producción. Bien, es una herramienta avanzada y yo personalmente no la utilizo porque yo utilizo Valet. Valet es entorno de desarrollo para Mac y yo siempre trabajo en Mac desde hace mucho tiempo y lo que hago es utilizar Valet. Pero si estás trabajando en Windows, te recomiendo mucho que revises Homestead porque te va a ofrecer un entorno de trabajo súper poderoso para poder llevar a cabo tus proyectos. Spark. Aplicaciones SAF. En este caso es un scaffold. ¿Qué significa? Si tú tienes una gran idea y quieres vender algo, lo que tienes que hacer es venirte a la web de Spark y contratar uno de sus planes. Verás que al contratar o mejor dicho al comprar una de las licencias que nos ofrece, lo que podemos hacer es desarrollar nuestra lógica de negocio sin perder tiempo en la programación más típica. Es un punto de partida con un scaffold brutal que nos va a permitir tener acceso a, por ejemplo, planes para poder vender a nuestros clientes, sistema de autenticación y todo va yendo actualizado conforme el Aravel va avanzando. Así que si tienes una idea en mente y no quieres perder tiempo en programación, lo que tienes que hacer es revisar Spark. Valet, ya lo he comentado. Un entorno minimalista de desarrollo para el Aravel que está enfocado para Mac. Mix es una herramienta super poderosa, pero para empezar lo único que tenemos que saber es que es el que se encarga de hacer la compilación de los assets utilizando Webpack, tanto de archivos CSS como de archivos JS. Esto lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con Vue.js dentro del Aravel o en este caso, como en los últimos cursos de la plataforma con el Aravel 8, utilizando Inertia JS. Ahí lo estamos utilizando continuamente con el comando YAR Watch. Se va ejecutando el Aravel Mix y va compilando todos los assets para que estén disponibles en la carpeta Public y que el Aravel lo sepa leer en el momento de que se ejecute nuestra página web. La Aravel Kaiser, el cajero de la Aravel. Suscripciones y pagos de base sin hacer nada. Instalas un paquete y puedes empezar a utilizar suscripciones con Stripe o suscripciones con MOLI o suscripciones con Paddle. Tienes tres opciones. La más poderosa de todas puede ser que sea MOLI, que es una plataforma que nos permite integrar una gran cantidad de pagos. En la documentación lo verás. Es una de las novedades que apareció en el Aravel 7 y nos permite llevar a cabo pagos con tarjeta, pagos con Paypal y pagos con una decena de formas de pago que verás que seguramente alguna de ellas te es útil dependiendo del país en el que te encuentres. En la plataforma tenemos muchos cursos de Kaiser utilizando Stripe, que es el pago con tarjeta de crédito. Pero MOLI es una de las herramientas que quiero ver en un futuro para crear un curso de desarrollo completo para ver cómo integrar esta herramienta en nuestra plataforma. Podemos llevar a cabo desde suscripciones, desde pagos aplazados o desde pagos puntuales. Larabel Dusk. Brutal. Imagínate que tienes una aplicación con un formulario de inicio de sesión y quieres hacer pruebas de testing para saber que tu formulario de inicio de sesión funciona correctamente. En Larabel tenemos tres tipos de pruebas para hacer testing. Son pruebas unitarias, que son aquellas pruebas que se encargan de probar una parte concreta del código. Por ejemplo, quiero probar que la suma de 1 más 1 es 2. Con eso podríamos hacer un assert y asegurarnos de que esa prueba funciona. Luego tendríamos las segundas pruebas, que son pruebas de funcionalidad, donde nosotros agrupamos una serie de pruebas unitarias y nos aseguramos de que ese conjunto de pruebas llevan a cabo la funcionalidad que queremos. Y las terceras son con Larabel Dusk y son pruebas que nos permiten hacer testing de nuestro navegador. Lo que te decía, imagínate que tienes el formulario de login y quieres probar la interactividad del usuario que está visitando su sitio con tu formulario o con tu página, mejor dicho. El usuario entraría, introduciría un correo, introduciría un email y pulsaría el botón de login. Tú puedes probar que ese comportamiento se lleva a cabo satisfactoriamente si las credenciales son correctas o falla y se muestran errores de validación en caso de que no sean correctas. Te dejo un enlace de Larabel Dusk en la descripción de este vídeo, ya que tenemos un tutorial en cursos de desarrollo web muy avanzado y muy potente sobre Larabel Dusk que estoy seguro de que te va a ayudar a entender cómo funciona y a que hagas tus primeras pruebas con Larabel Dusk o ahora o más adelante. Larabel Passport nos provee implementación de OAuth 2 en nuestro proyecto de una forma súper sencilla. Para que te hagas una idea tenemos dos opciones al momento de utilizar Passport o utilizar Personal Access Tokens para que usuarios puedan consumir nuestra aplicación en forma de API o también, que es la gracia de Larabel Passport, poder ofrecer API Case y API Secret a nuestros clientes para que desde otros sitios web puedan utilizar y consumir nuestra aplicación. Así, un usuario desde otra página web, desde otro proyecto con Larabel, podría utilizar nuestra aplicación, consumirla, haciendo uso de OAuth 2 y llevando a cabo toda la lógica con Passport. Nosotros les ofreceríamos unas claves cuando el usuario, por ejemplo, ha pagado un servicio y desde su página podría consumir todos estos recursos. El caso más típico, imagínate un sitio que ofrece una cartelera de cines y distintas páginas quieren tener acceso a esa cartelera de cines en forma de API. Tú podrías, como propietario de la cartelera de cines donde tienes un millón de películas, poder dar acceso a los clientes dependiendo del plan que tengan contratado. Pues en ese momento se podría utilizar OAuth 2 para que el usuario se registrara en tu sitio, obtuviera unas claves después del pago y con esas claves desde la configuración de su sitio podría consumir todos los recursos. Larabel Scout nos permite hacer búsquedas avanzadas, Full Text Search. Estos son temas avanzados que también vemos en la plataforma en cursos de desarrollo web. Hay un curso de Larabel Scout donde explicamos paso a paso cómo trabajar con esta herramienta. Larabel Socialit. ¿Esto qué nos permite? Nos permite acceso con redes sociales. Identificación con redes sociales. En este caso, identificación o registro. Podemos llevar a cabo con Facebook, con Twitter, con GitHub y con una serie de redes sociales que nos van a permitir autenticar a nuestros usuarios utilizándolas en lugar de utilizar nuestro propio sistema. Esto viene muy bien cuando tu aplicación necesita utilizar redes sociales para llevar a cabo la autenticación de usuarios. Ya existe un paquete que hace justamente esto. Larabel Telescope. Es una herramienta de debug muy potente y que hay que tener en cuenta que va haciendo muchos logs. Va guardando mucha información en base de datos. Así que lo que hay que tener en cuenta es que a la misma vez que nos ofrece mucha información de todo lo que está pasando en nuestra aplicación, quién está identificado, cuándo se ha identificado, si ha visto una página y las consultas que se han hecho, todo esto, también tenemos que tener en cuenta que esto va gastando recursos a nivel de base de datos porque va creando muchas entradas. Por suerte, tenemos un comando para que cada día vaya vaciando estas tablas, ya que no queremos que esta información esté persistente, sea persistente durante demasiado tiempo. Y finalmente, la última, la nueva Jetstream. En curso de desarrollo web tenemos un montón de cursos ya de Jetstream. Es un sistema de scaffold para Larabel que viene con un perfil de usuario brutal. Entre las cosas que nos provee, nos provee autenticación con Larabel Xantum, doble factor de autenticación gratuito utilizando Google Authenticator o también códigos de identificación de un solo uso. Una vez se utiliza un código, las veces siguientes ya nos sirve. Hay que ir guardando todos los códigos que nos va dando. Tenemos 10 códigos y lo podemos habilitar o deshabilitar desde nuestro perfil. Otra de las cosas que nos ofrece son dos stacks. La posibilidad de trabajar con Inertia o la posibilidad de trabajar con Lightwire. Todos estos temas son temas avanzados del árabe que ahora no merece la pena entrar en detalle, pero para que te hagas una idea, son formas avanzadas de desarrollar nuestros proyectos. Una utilizando archivos de vistas Blade y otros utilizando archivos Vue.js. En ambos casos, la forma de trabajar va a ser distinta, pero el comportamiento final va a ser exactamente el mismo. Así que es una poderosísima herramienta que viene en Larabel 8 y que estaremos revisando. Igualmente, en mi canal de YouTube tienes un vídeo completo acerca de Jetstream para que te hagas una idea de qué es y de cómo nos puede ayudar. Bien, así que nada, este es el ecosistema de Larabel. Ha sido un vídeo largo, pero es importante tener en cuenta todo lo que nos ofrece Larabel. Muchas cosas son gratuitas y otras son de pago, pero bueno, puedes decidir cuál quieres utilizar y cuál no. Lo más importante es que las conozcas y que sepas qué hace cada una de ellas. Un saludo.